Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike Global Offensive Bueno, lindos, el día de hoy estamos acá dentro del Counter Porque yo sé que a ustedes les gusta que les traiga videitos de cuando yo juego una partida Y bueno, un poquito de que el rival me la chiteó Y encima se cree que es bueno Es por eso que hoy estamos acá para desmascarar, amigo, a esa gente que se cree piola Jugando los jueguitos, pero le das malísimo y usa hacks, ¿ok? Así que, pa' su casa El día de hoy, como pueden ver, les voy a mostrar una partidita que jugué el otro día Si en dos dos, como pueden ver, perdimos 16-13 Estuvo bastante peleado, pero los rivales jugaron con uno menos Este tal Toro Asesino quiteó creo que en la ronda 2 Por lo tanto salió menos 1-1-1 porque prácticamente no jugó la partida Y nosotros jugamos con 5, bueno, ellos jugaron con 4 y aún así los rivales nos ganaron Lo cual no significa que sea imposible ganar un 4 vs 5 en un partido, ¿ok? Me han ganado mucha gente siendo 4 He ganado yo partidos con mi equipo siendo 4 Pero claramente se olía de que algo no andaba bien Y es por eso que hoy estoy acá con ustedes para ver la demo Para ver si realmente estaba chiteando Y si es así, el perfil va a estar en la descripción Para que ustedes vayan y le comenten algo Lo reporten, lo bloqueen, hagan lo que quieran, ¿ok? Pero hoy vamos a ver la demo, los mejores momentos de que onda hay Para ver si realmente me la chiteó Yo creo que sí Pero bueno, juntos vamos a verlo y analizarlo Porque claramente va a ser mucho más entretenido Que hacer un Overwatch todo pedorro Chavo mirando al piso y girando Así que producción, vamos a ver los mejores momentos de que onda hay Si les parece, dale Y bueno amigos, comenzamos con la demo De este sujetito Primeras dos kills, ¿ok? Con esa Mac 10 Desde oscuro bajo Y veamos a ver si es un jugador que decís Ah, este chabón Juega muy bien como para matar a 40 tipos en un mapa Vamos a verlo, vamos a analizarlo juntos ¿Ok? Bueno, ya es raro Fíjense En vez de tirar la Eto a oscuro Ok, ya empezamos mal Se los voy a explicar En vez de tirar la Eto a oscuro A la puerta Automáticamente se corrige Y tira la Eto hacia donde se encontraba Bobby ¿Sí? A través de la caja verde Cuando el que estaba en auto Nunca lo había visto Porque estaba metido atrás Ok, como que auto corrigió la Eto Sin tener información De que Bobby estaba en esa posición ¿Ok? Continuamos Bueno, le erra todo A Flash por la espalda Y bueno, en ese ahí creo que lo mato justito Porque estaba recargando Bien, ronda con Diguel Atentos Recuerden que estamos viendo los mejores momentos ¿Sí? Bien, perfecto Acomoda justo el timing para baranda ¿Puedo haber sido casualidad? Sí, pudo haber sido A esa se la podemos dejar pasar Pero hay que analizarlo con precaución Amigos, ¿ok? Bien, Prefire 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 Son los AD Y Prefire más horrendos que vi en mi vida Y le pongo una por burro Bien, seguimos Próxima ronda Bien, Prefire Eso fue Prefire 100% Bueno, ya se dan cuenta Cómo dispara este tipo Dispara Ya se dan cuenta Cómo dispara Ya veníamos 6 a 3 Ganando nosotros ¿Ok? Ya ellos con uno menos Nosotros 6 a 3 Ronda 10 Estábamos cómodos No estaba difícil la partida Dentro de todo Decide tomar baranda Rullando un humo Caminando encima Mata a Babi Y yo lo tragueo ¿Ok? ¿Me sirve? Tropea C4 Vamos a rullar oscuro Prefire Bien Al primero Sí que fue Prefire Está bien Está corriendo Me pueden decir Ah, está corriendo Lo Prefire Sí, puede ser Tranquilamente Ah, lo que no les mostré Que se lo puedo mostrar ahora Creo tranquilamente Sí, vamos a ir al perfil De Que onda Y vamos a chuspear un poco Para que ustedes vean Porque si Ah, este chabón tiene 8000 horas jugadas Bueno, en el juego tiene 720 horas jugadas Tampoco son muchas horas Solo para que lo sepan Es un chabón A ver si puede ser un smurf Sí, bueno, está bien Puede ser un smurf ¿Por qué no? Mientras no se ve detrás de la puerta Bien, esas dos Sin lugar a dudas Fueron Prefire Incluyendo a la última Esta de Tincho Que aún así no lo mata Prefireándolo Cuando no tenía información De que Tincho estaba tomado Si bien escuchó la flash Esa flash pudo haber venido Directamente O sea, desde cualquier lado La pudo haber tirado desde acá Y la flash para acá Y estaba acá a Tincho Y le salió disparando al toque O sea, raro Bien, recién va a 14 kills Ok No son muchas Recuerden que mató a 37 O 34 No me acuerdo Casi 40 kills hizo el tipo No falta todavía De ver más de la mitad de las kills Bien, raro esos picks, eh Fácil, claro Yo estoy viendo los mejores momentos Y ver los mejores momentos No es tan beneficioso Para poder detectar Si este chabón juega bien Y si está gualeando O sea, si vemos la demo completa Digamos todas las rondas Y vemos su posicionamiento Su crosshair placement Y demás Nos vamos a dar cuenta Si es muy buen jugador O es un burro Viendo los mejores momentos Yo para la hora me doy cuenta Que es un burro también Pero, bueno Son los mejores momentos No podemos ver absolutamente Todo lo que hace en la partida Entonces, bueno Se complica un poco Bien, estamos todos en fondo Holdeando ahí Prefire 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 Y Prefire Bien, nos falta los 4 Y las 4 kills Fueron de Prefire Dispara antes De que nos vea Las 4, eh Si bien estábamos cantados Recuerden, estábamos ahí En fondo haciendo ruido Tirando dedos Tirando latas Pero justo la vi ahí Y bueno Raro Ah, me cagó a tiros Amigo, con una MP7 Me destruyó el pecho, eh Me metió como 8 tiros En el pecho En un segundo Bien, ¿y con esto qué va a hacer? La verdad que no me acuerdo Mucho de la partida, eh Uh, se picó Bueno No estuvo dentro de todo Tan mal esa ronda Igual me huele algo raro, eh No sé qué opinan No sé qué opinan ustedes ahora Ah, esta fue rarísima Chequen esta Chequen esa No sé si la vieron Metieron una flash Para que yo domine fondo El chabón se flashea Antes de piquear O sea, que no me ve Que yo tomé a la derecha O sea, no me ve Que yo estoy tomado A la derecha De la puerta Y me voy a salir piqueando Finito a la izquierda Haciendo un pick normal Abriéndose pixel por pixel Se abre directamente A la derecha A querer matar a mí Donde yo estaba clavando Mira Abierto a la derecha Rarísimo O sea, no tiene justificación De por qué me salió tirando ahí Cuando no tenía información De que yo estaba tomado Porque estaba flasheado También me pareció un prefire Pero la anterior La que me mató a mí Fue mucha más obvia Sin lugar a duda Pueden opinar Y dejar en los comentarios Lo que ustedes quieran Si a ustedes no les parece Que chitea Están en todo su derecho Opiniendo lo que quieran ¿Ok? Bueno, el derrumbe total ¡Uh! ¿Qué me pone, amigo? What the fuck ¿Qué me puso ahí, eh? Fue un auto ¡Uh! Ahí no había humo, creo, eh Bueno, esta creo que es la última ronda Amigos Dos versus uno Nos gana el choque A los dos Le saco Le dejo 22 de HP Y bueno, en el teazo Y nos pone es un chabón Bueno, no sé Raro Para mí el tipo Igual leaba de acá a la china Y se nota, boludo Se nota Se nota que no juega bien Se nota que sabe Donde estamos todos Ninguna ronda la agarramos por atrás Pero bueno, amigos ¿Qué sé yo? Pueden dejar su opinión Para mí chitea 100% Pero bueno, amigos Por acá me estoy dejando El video del día de hoy Recuerden que hay mucha gente Que está chiteando en el counter Que se hacen los giles Que usan wallhack Y lo disimulan espectacularmente genial Que incluso puedes ver Una demo de un chabón Que está chiteando Y ni siquiera te vas a dar cuenta De que chitea Ni de que usa wallhack Ni de que usa aimbot Ni de que usa lo que sea Pero bueno, si te gustó el video Deja un like Si querés que siga trayendo Este tipo de contenido De gente que yo creo que me la chitea Y para que se lo comparta con ustedes Para que aprendan un poco más De cómo juega esta gente Déjenme en un comentario Y nada, amigos Nos vemos en el próximo videito Loco de estos Que hago yo siempre Sin nada, gente Adiós para todos Y chau, chau So fight, and fight, and die For the things you know you love Do what you think is right And see life, do what you want 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 And see life, do what you want